Hola, mi nombre es José Balado, director de DocuPerú, productor y realizador documental y tengo acá varias cositas que quiero levantar para de repente discutir un poco y problematizar y generar algunas reflexiones sobre el documental, cómo lo trabajo en términos académicos, educativos, de formación y en mi vida profesional también cuando dirijo o produzco también, ¿no? Empezando con este comentario interesante y esta reflexión que nos puso en un libro hace años atrás este gran documentalista, el padre del documental inglés, John Grierson, cuando dice que el documental es el tratamiento creativo de la realidad. Qué lindo ese comentario tan puntual en tres ejes donde sabemos que el insumo principal que utilizamos es la realidad o las realidades externas o internas. las tratamos, las usamos audiovisualmente y de forma creativa, ¿no? El documental trabaja con las memorias, quién somos, qué recuerdos existen, cómo puedo plasmar esas cosas que me configuran a mí como figura y como persona única. El documental trabaja con los espacios, esos espacios que habitamos, que continuamos habitando, que alguna vez recorrimos y en los cuales tuvimos experiencias y nos formaron. Esos espacios, esas memorias, esos recuerdos y esas personas que compartieron con nosotros y nosotras también, que nos formaron, que vimos o tuvimos algún tipo de interrelación y pudimos observar otra manera de ser humano, otra manera también de entender la realidad. También el documental trabaja con, no las historias oficiales necesariamente, sino con esa microfísica social, esos tejidos donde necesariamente ahí se dan un montón de historias y no son solamente las historias oficiales, los grandes acontecimientos. El documental y los documentalistas, sí, las documentalistas. Trabajamos precisamente en escarbar, en ser esos arqueólogos de memorias, de recuerdos, de acontecimientos, donde para nosotros las exclusiones, las diversidades, los diferentes puntos de vistas, las diferentes formas de manejar la vida son estímulos y son génesis para proyectos documentales. La libertad también del documental que nos da para trabajar de formas diferentes, incluyendo diferentes géneros, diferentes formas narrativas, diferentes formas de encarar la producción y encarar también los relatos, donde diluimos las fronteras, los documentalistas, ¿no? Para ver herramientas y buscar formas de conectarnos con los públicos, ¿no? Y una cosa que para mí también es importante y siempre trabajamos en DocuPerú, ese triángulo que es el que ejerce el dispositivo para empezar a pensar documental y cómo generar relatos, que es la subjetividad, la cotidianidad y las memorias. Somos nosotros los dueños de nuestras películas, soy yo que veo la realidad, la realidad no está ahí suelta, ella es analizada, ella es digerida, ella es entendida a través de quién yo soy como persona, qué me configura psicológicamente, energéticamente, mi formación, mi cuerpo, tantas cosas que me hacen único, única, es lo que realmente me da sentido para entender esa realidad y ver cómo manejarla. Como dice Patricio Guzmán, ¿no? El documental no es una ventana al mundo, el documental es como yo veo esa ventana del mundo y yo tengo una mirada único y soy único o única, ¿no? Entonces ese elemento de que mi película es mía, yo soy actor de mi realidad, mi libreto es el que yo voy construyendo con estos espacios, acciones y actores secundarios que configuran una historia de mi vida, ¿no? Entonces yo soy dueño de mi propia autorrepresentación también, ¿no? Hay una dramaturgia del cotidiano que es la que estamos trabajando todo el tiempo en DocuPiru y es algo que a mí me interesa, ese juego de que no tenemos que inventar muchas cosas. La realidad está llena de diferentes elementos, de diferentes películas, de diferentes rollos, de diferentes puntos de vista que ahora como documentalistas nos vamos a apropiar de otra manera, ¿no? Esa es lo que yo le digo, la dramaturgia del cotidiano, ahí están las películas, solamente ver de forma diferente. Y ahí entra algo bien interesante que comenta este documentalista francés Jean Rouge cuando habla de la geografía existencial de los personajes. Qué lindo eso cuando buscamos los documentalistas precisamente el personaje o el tema, buscar todos esos folios, esas geografías que constituyen un relato documental, ¿no? Todos los elementos que están detrás, ese 360 increíble que es más allá del testimonio, del texto, que es importante y necesario inscribir el texto, pero también es importante inscribir las memorias, los recuerdos, los archivos, las sensaciones, las corporalidades y tantas cosas que expresan tiempo, expresan subjetividades, expresan planteamientos políticos, ideológicos, pero no necesariamente por la datadura, sino entender que la vida está llena de una geografía existencial, ¿no? También creo que un tema importante es cómo nos reapropiamos, cómo intervenimos y le damos resignificado al material de archivo, al material histórico que existe y tiene un análisis, que tiene una forma de ser, pero también los documentalistas no reinterpretamos, lo reubicamos, lo retrabajamos de otra manera y es tan válido y legítimo en el uso documental, ¿no? Los soportes, las diferentes formas que nos llegan, ese material de archivo es un tema importante para discutir también y cómo lo reubicamos en las narrativas documentales, ¿no? Y al final todo eso me lleva a que en el documental qué lindo es que podemos trabajar de una manera u otra, diluir las fronteras, nos nutrimos de la ficción, de la poesía, del performance, del teatro, de la antropología, de la arqueología, de tantos saberes oficiales y saberes no oficiales, saberes populares que nos van nutriendo en esta mirada de poder ver, poder escuchar y poder oler y poder sentir la realidad de otra manera para trabajarla, ¿no? Y ahí entonces tengo una cosita final que me gustaría compartir, es al final, ¿para qué hacemos documental? ¿Por qué hacemos documental? ¿Para qué trabajamos la realidad? ¿Por qué trabajamos la realidad o realidades, las externas o las internas, no? Estas son, de una manera u otra, divagaciones, preocupaciones, cosas que están en el tintero, en nuestra pizarra, en nuestros papeles, en cuadernos, que estamos todo el tiempo tomando en consideración cuando trabajamos la no ficción, cuando trabajamos el documental, cuando trabajamos las historias y los relatos que nos interesan producir, ¿no? Entonces, muchas gracias, espero que estas pequeñas divagaciones, estos pequeños comentarios puedan servir de algo. Un placer, mi nombre es José Balado, realizador, productor documental, lista y director de DocuPedú, ¿ya? Muchas gracias y un abrazo. Chao.